¡Suscríbete al canal! Que si no te sale la M7-9, te saca la M7-2 Si no, pues la bazuca, y si no, de esto, lo otro Entonces, como que mucha ventaja hoy en día, que lo pasiste no se puede jugar Tranquilamente a bomba, y sí, lo dice por Daniel Déjame algún experimento, ¿será que le bajaré sangre ahí? No, 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 quería bajarle con el humo Pero no, no, no se puede, evidentemente, creo que ya Ese misterio fue resuelto ¡Toma! Bendita kill que le hizo a Hyder M7-9 Un saludo para él, que me hizo una buena kill Con lo que es la bendita England 2015 Perdón, England con balas amarillas Ok, no, no tengo nada en contra de la gente de 2015 Ok, no, la gente gusta de las balas amarillas Y no, pues digo yo nomás, a mí no me gustan las balas amarillas No, no, puede marcarse de frente, sin embargo Casi te mato Un saludo para Rubenito, joder, es un pro entero De hecho, se bajó a dos Y va entrando en nuestra base con toda Como que no se hacía para atrás así Vea que la gente nace invencible Como que le vale verga Y él eso, lo que a mí no le importa es eso, realmente Entonces, ¿qué? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ese sí, no, pues pudo traer a Rubenito ¡Toma, joder! Bueno, aquí le cambió el bendito sweet Cool Un saludo para él También para MrSebas14 Que hacen unas buenas kills De hecho, ahorita yo voy liderando la tabla de score Pasa que me alegro un montón Porque no es que soy pro Pero es que con cada quien no va a llegar a ser primer lugar El más pollo yo creo que podría Así que no me quiero dar el título de que Ay, que soy pro Mira, es que tienes que ser como pro Daniel Porque la gente que me sigue sabe realmente que soy un pollo entero Pero que los videos que subo no es porque sean pro Ni mucho menos porque no lo son Sino porque me gustan Así de sencillo Yo me divierto subiendo videos a YouTube Me apasionan Me atraigo un montón Yo soy como que De esos adictos a subir un video Tras otro video y así Porque es algo que me gusta No lo hago porque me estén pagando Ni mucho menos Sí, soy partner Eso sí Pertenezco a una network Que me paga por subir videos a YouTube Pero ustedes dirán No, me pagan muchos dólares No, chicos No sé No se dejen que regrese No se gana mucho Con lo que es ser partner Pertenecer a alguna network En lo que es YouTube La verdad no se gana mucho Y en eso quiero ser claro Que sepan que yo acá no soy por dinero Porque si fuera por dinero Uno estaría Paga muy poquito Para lo que uno hace Aunque mis videos no son bien editados Pero siempre Pues estar subiendo videos No es que sea tan fácil Yo digo que grabo Y subo Lo que precisamente grabé La primera partida No tiene que ser una partida Como el score Pero sin embargo Eso quita tiempo Chicos, quita tiempo Y si le hiciera por dinero Pues evidentemente no estaría en eso Y pues tenganlo claro Que no estaría por eso Es simplemente por Llana diversión Es lo que me Me llama la atención Chicos Que algún día Sí voy a dejar de subir videos Pero no sé cuándo Pero Muy pronto es probable Pero no sé cuándo Va a ser la fecha Pero sí que subiría De pronto uno que otro video Probablemente otro juego O probablemente ¿Por qué no? Un videoblog No es que eso sea una despedida Disimulada No, sin embargo Les digo que todo llega a su fin Eso sí tenganlo claro Chicos Algún día Yo dejaré subir videos Algún día otro youtuber Se retirará Y otros youtubers vendrán Obviamente No nos vamos a quedar sin youtubers Eso creo A menos que el juego esté Todavía más jodido Toma con el humo Post-show Bueno, aquí le dice El bendito Rush M4 Obviamente cualquier día Va a quedar Pues lo que es OP7 Sin tanto youtuber O de pronto Van a llegar Un nuevo youtuber Ya está llegando Papi Fury Que él es un youtuber Que pues se están pensando en eso Y la verdad es que Tiene muchas ganas De seguir subiendo contenido Y es un youtuber De los nuevos No quiere decir que sea malo De hecho es nuevo Y ya está generando más visitas Que los que son antiguos ¿Por qué? Porque es muy consistente O como se diga Está muy al tanto De lo que es su canal Y está pa'lante Como el infantandante Como que no se echa pa' atrás Y sigue subiendo videos continuamente Y algún día sí va a llegar El fin de algunos Joder Pero eso no quiere decir que Ya no va a haber más youtubers O de pronto van a seguir llegando Y por eso hay que valorar Les digo ustedes también Pollos que me valoren Joder Honestamente No les pido un like Ni nada Porque me vale verga Sino también que estén viendo Mi contenido Si es que les gusta Si no pues ni modo Porque a mí la verdad Me llama la atención eso Y que ustedes lo vean Para mí es un premio Joder O sea yo muchas veces Hay veces comparo Que yo recibo Muy pocos likes A comparación de otro youtuber Pero yo digo A mí que me importa eso O sea yo nomás Hay veces que me da por comparar Como por mirar Si a mí lo que realmente Me pone contento Es que yo genero Más visitas Que de pronto Algunos de ellos Y vea Vea como es la vida Joder Y hasta en eso Soy bendecido En generar más visitas Que la gente que Que mantiene vendida A nuestra amada empresa Joder Y eso es algo Que me pone a mí contento Lo digo para presumir También la verdad Me sube el ego Decir eso Joder Que me estoy yendo mejor Que algunos Que reciben ayuda extra Joder Ayuda extra es eventos Y que hacen Para que se suscriban Para que le den like al video Eso es ayuda extra también Y ayuda extra De nuestra amada empresa Que les pone en la página Principal de Pesita Latino Videos de ellos Cuando no debería ser así Cuando deberían poner noticias Cosas importantes Y no Si el otro youtuber Hizo un directo O si el otro youtuber Te está regalando Una mesita y nueve A cambio de una suscripción No, ni mucho menos La verdad Eso es lo que quiero poner claro Que se han usado Las cosas muy mal En lo que es Pesita Latino Nuestra amada empresa Como que cada vez Más pendeja Pero eso no se las quita Yo creo que va a ser Por la calor Ok, no Pero si son un poquito Pendejos Pero a qué más Al fin y al cabo Está jodida la comunidad Chicos Y qué se puede esperar De los que están jodiendo El juego Que es nuestra amada empresa Que ustedes dirán No, pero son los coreanos No son los coreanos No, no, no Chicos Dejémoslo de pendejada Sabemos muy bien Que no son los coreanos Sí Tienen algo de culpa La verdad Pero no toda la culpa La mayoría de culpa La tiene nuestra amada empresa Que mantiene jodiendo El juego cada vez más Joder No le diga amada empresa No sea hipócrita Bueno, pues es nuestra Empresa de mierda Que tiene su juego Totalmente jodido Me score 12 kilos 11 muertes 2 asistencias Ningún headshot Ni por error Algún headshot Joder Pero ahí voy pa'lante Como elefante andante Chicos Preocupándome un poco Porque ya están Están a casi nada Que nos alcanzan Joder No, no, no Ya están a casi nada De hecho tengo que Panearme las pilas A ver si encuentro Un enemigo por ahí Descuidado Si le hago una kill Bien pro Claro, solamente Descuidado puede matar Pero si Si lo encuentro Pues de una vez Le voy disparando Acá yo creo que Va a ver futuro Se ve que sí Sí, se ve que sí Yo les dije Yo les dije Yo les dije No, bendito pro Joder Ese bendito es un Brantero Me desespero En un momento Que yo no puedo hacer Absolutamente nada Es que ni forrado En casa Gente, se les aprecia Un montón Ya este video Está llegando Su parte final Y recuerden Que estoy subiendo Contenido seguidamente Así que nos vemos Hasta otro siguiente video Hasta otro siguiente Gente Esto ha sido todo Chao, chao